El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática cuestionó que se siguen manejando con total opacidad diversos programas de la Secretaría de Bienestar en Durango, como se denunció incluso el año pasado por el caso de las personas con discapacidad. Se hablaba de que algunos programas como el tema de discapacitados, cuando estaba Gustavo Pedro, pues se habían inflado, tenían mucha gente en estos programas que no tenían discapacidad, entonces sí vemos que los programas traen un desorden, o sea el tema de las normativas, el tema de cómo operarlo, la falta de experiencia sí está generando que haya incumplimiento en el programa y por lo tanto dejando en desventaja muchas situaciones. Pero también no menos preocupante es que este año no están llegando los recursos para madres trabajadoras y que ese dinero era precisamente para llevar a sus hijos a alguna guardería o poder pagarle a alguien de su familia para que pudiera cuidar a los menores, sin embargo desde enero pasado no hay ninguna noticia sobre el particular. El tema por ejemplo específico uno, guarderías, era un programa que ayudaba a más de 10 mil niños en el estado de Durango, lo cancelan, después dicen que les iban a dar directamente el dinero, yo no sé dónde estén dejando los niños porque ya no hay guarderías, las están cerrando y aparte tengo entendido que el recurso tampoco les está llegando, eso fue nada más como que hacerlo un momento para eliminarlas diciendo que se les va a dar recurso directamente para que ellos lo apliquen y el recurso no llega o no llega en tiempo. Estos fueron los cuestionamientos realizados por parte del dirigente estatal del partido de la revolución democrática, dijo que urge rectificar el manejo de los recursos federales en el estado de Durango específicamente de los programas sociales que llegan a través de la Secretaría de Bienestar. Con la imagen de Javier García en forma para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.